Con más aquí en la revista El Día y ahora hablamos de deportes, ya que la escuela de fútbol, la cantera, representará a Bolivia los Juegos, bueno, en el torneo Coquimbo Cup Sub-16 que se va a jugar en Chile. Ellos viajan esta noche, pero Nicole se encuentra en este momento con el profesor Lorgio López, quien nos va a comentar un poco de cómo se va a desarrollar este torneo y cuál ha sido la preparación de todos estos chicos que vemos acá. Son 18 jóvenes que van a participar de este torneo a nivel internacional. Nicole. Claro que sí, estamos muy contentos, ¿sabe por qué? Porque ellos se han venido desde muy tempranito, obviamente, a pesar de que tienen que viajar esta noche, están con todas las energías y vamos a contarles también acerca de este viaje con el profesor, todos los detalles también, la experiencia y sobre todo la expectativa. Tercera vez que él viaja acompañando a un equipo. ¿Cómo está, profesor? Buen día, agradecerles por la cobertura que nos dan y aquí como ustedes ven estamos nosotros listos, preparados para ir a afrontar y tratar de hacerlo de la mejor manera y traer el premio aquí al país, ¿no? ¿Qué consiste este campeonato? Usted nos cuenta. Es un torneo internacional donde compiten más de 8 países. Nosotros vamos como Bolivia a representar a nuestro país y sobre todo a la escuela y a nuestro departamento. Oiga, los chicos están ansiosos, ¿no? Porque van a viajar esta noche. Algunos se durmieron, otros están haciendo la maleta también, pero ¿cuántos chicos viajan? El grupo es de 18 jugadores y luego lo acompaña el cuerpo técnico. Bueno, ahí está entonces la experiencia, profe, usted que ya ha tenido la oportunidad de viajar a este campeonato. ¿Cuál es? Bueno, es la tercera vez que ya yo voy. El año pasado tuve la oportunidad de ser el técnico de la selección cruceña. Hicimos un buen papel, pudimos traer el título. Este año, en el mes de enero, fuimos con los niños de 11 años. También hicimos un buen papel y ahora nos toca, pues, ir con estos chicos de 16 años. La oportunidad está, pero ¿cuál es la experiencia de poder llevar a estos jóvenes talentosos? Bueno, la experiencia es que le estamos dando, sobre todo, oportunidad a chicos de 14, de 13 años, ¿no? El torneo es un torneo sub-16, pero como nosotros los entrenadores decimos, es darle confianza y oportunidad. Y estoy llevando chicos de 13, de 14 años. Qué bueno. Por acá también vamos a conversar con el psicólogo, quien tiene también una preparación, me imagino, para todos los chicos. Primeramente, buenos días y agradecer por el espacio que nos dan. Bienvenimos preparándolos, los pelados. Aparte de la táctica, siempre psicológica, porque es muy importante, ya que existen muchos roces, ¿no? Y aparte de la preparación, hay veces los bolivianos que mucho no le dan importancia a esta área, pero es muy fundamental, ¿no? Para saber, para que ellos puedan desenvolverse también dentro de la cancha internacionalmente, no solamente en nuestro campo de juego que hay acá en Bolivia, ¿no? Queremos conocer, obviamente, a cada jugador que nos acompaña esta mañana y que viajan hasta Chile. Para representar a nuestro país. Edmundo, por favor, preséntennoslo, que también pasen el micrófono y que se presenten ellos. Claro que sí, aquí yo me encuentro con el capitán del equipo. Vamos a conversar con él, primeramente, quien es el que los dirige en todos los partidos que ellos llevan a cabo, siempre con miras a ganar. ¿Cuál es tu nombre? Primeramente, buenos días. Mi nombre es José Rodolfo Berti Mercado, tengo 15 años y soy el central del equipo. ¿Cómo te sentís al saber que van a viajar? ¿Es primera vez que viajas? Es mi primera vez y me siento muy ansioso, ¿no? Bueno, ya, ¿cuáles son las expectativas entonces para el partido? Ya nos lo mandó el Fitcher, el profe, y son tres primeros partidos que tenemos y los tres hay que ganar los sí o sí. Como capitán, ¿cuál es la responsabilidad que se tiene de dirigir a todo este equipo? Primeramente, yo a mis compañeros los ordeno en cancha y si la fregan, tengo que apoyarlos y motivarlos en todo, en todo, en todo. Pero siempre esperando que no la fregues, ¿no? Sí, sí. Perfecto, muy bien, esas son las palabras del capitán. Muy bien. Vamos a conocer... Bueno, es... Vamos a presentar, les cuento aquí uno por uno, rapidito, nada más. ¿Tu nombre? Mi nombre es Carlos y juego de central. Nadira Velarde y juego medio. Mi nombre es César y juego de lateral. Mi nombre es Richard Césped y juego medio y creación. Mi nombre es Dalmar Heredia y juego lateral liguero y tengo 15 años. Mi nombre es José Luis Solís y soy el portero. Mi nombre es Agner Flores y soy centro delantero. Mi nombre es José Pessoa y juego delantero mixto. Mi nombre es Daniel Tasseo y juego volante y creación. Mi nombre es Diego Caballero y juego lateral derecho. ¿Y el capitán también? Mi nombre es José Rodolfo de Mercado, tengo 15 años y soy el central de equipo. Nicole, para cerrar esta entrevista ellos tienen su grito de guerra. Vamos a escucharlo. A ver, a la de tres nos dan su grito de guerra. Uno, dos y tres. ¿Quiénes somos? ¡La cantera! ¡Vinimos! ¡Vamos! Muy bien, ¿y saben qué? Ellos nos van a acompañar esta mañana en el show de goles porque es viernes y la canta. Ya lo sabe también. Porque arrancamos el show de goles. Está queriendo llover en Santa Cruz, está un poquito nublado, pero nada nos para. Nada. Por favor, necesito el nombre de este colegio. ¿Cómo están, chicos? ¿Bien? ¡Bien! No, 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 no. Yo les pregunté si están bien. Tienen que gritar, sonreír, bailar. ¿Ya? ¿Desayunó usted, campeón? Sí. ¿Cómo están, chicos? ¿Bien? ¡Bien! Esa es la energía hoy, viernes, aquí. Pregunto a este otro colegio. La escuela de fútbol formando campeones Bolivia. ¿Sí? ¿Cierto? La cantera. ¿Van a gritar? ¿Sí o no? ¿Cómo está la cantera? ¡Bien! ¿Cómo está la cantera? ¡Bien! Muy bien, qué energía hoy. Estamos con la escuela de fútbol Guaracán. Ya saludamos. El sol quiere salir. Bueno, está el sol y lo vamos a ver. Pregunto, ¿dónde está Fabiana Saavedra? Porque por el otro lado del estudio también tenemos invitados. Fabi, ¿dónde está usted, Fabi? Estamos acá, por supuesto, con el colegio. Ahí está Arturo Medeiro Sánchez, que nos visita hoy día. Y saben que esta tribuna, la verdad, que no desayunó. Voy a volverlo a repetir, Alexi. ¿Cómo están los chicos del colegio? ¡Bien! Arturo Medeiro Sánchez, que nos visita hoy día. ¿Qué le parece? ¿Cómo están esas amigas, las de estos chicos? ¿Hoy vamos a ganar? ¡Sí! ¿Los vamos a hacer bolsas, los de al frente? ¡Sí! ¿Qué le parece, Alexi? Vamos a ir a una pausa, pero cuando retornemos estamos con más aquí en la revista El Día de... ¡Pausa y ya volvemos! ¡No le cambie! ¡Arranca el subiboles! ¡Aquella vez éramos diez, ahora somos unos cuantos! ¡Tengan cuidado, tengan cuidado, porque lo tenemos rodeado! ¡Aquella vez éramos diez, ahora somos unos cuantos! ¡Aquella vez éramos diez, ahora somos unos cuantos! ¡Aquella vez éramos diez, ahora somos unos cuantos! ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos, por favor! ¡Excelente! Realmente los acompañaron el colegio Arturo Medeiro con esta música Valle Grandina! ¡Vamos inicio al show de goles, por supuesto! Y si queremos conversar con los bailarines, no se me descontan. Vénganse por acá, chicos. ¿Cómo están? Tu nombre. 60. ¿Cómo estás? Bien. ¿Estás de vacaciones? Sí. ¿Lo estás pasando bien? Súper bien. Bienvenidos a Bolivisión, al show de goles. ¿Tu nombre? Gabriela. Gabrielita, ¿cómo estás? Bien. ¿Todo bien? Sí. ¿Cómo estás bailando? Sí, me voy a enseñar algunos pasos, pero entre ellos cuáles, qué pasito me puedo enseñar, es el que dice la piña madura, a ver algo, enséñenme. Muy bien, aplauso para los chicos también, le mandamos saludos al profesor que nos acompaña y que nos trae este hermoso baile. Con esto también nosotros, de esta manera, iniciamos el show de goles. Por acá también, los chicos van a participar, no quieren meter muchos goles esta mañana. Sí, por acá tu nombre. Jorge. Muy bien, y está todo listo. ¿Dónde están mis compañeros? Vamos a continuar con nosotros. Atención, hoy es viernes y arranca el show de goles. Como todos los días, estamos acá contentos. Estamos ya con los chicos listos, Nicole. Sí, un viernes especial, ¿no? Tenemos muchos invitados. Estamos con la casa llena. Les presento y quiero que levanten la mano, si ya están los muchachos, de la escuela de fútbol atlético, Guaracán. Levante el brazo, por favor. A ver, arriba, 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 arriba. Muy bien, los aplausos para ellos. Nicole, te cuento que también nos acompaña la escuela de fútbol, la cantera. Ahí está, ahí está, ahí está, levante los brazos. Se van a Chile ahora los chicos, a un campeonato. Se van a Chile y ahorita voy a hablar con el profe Lorgel López. Claro que sí. ¿Quién más está, Nicole? ¿Sabe quién nos acompaña en esta mañana? Está el Team Roca, la escuela de karate con nosotros. Arriba. Ahí están los chicos también. Allá está, mirá, atrás de vos, Nelson, los que van a patear. Claro que sí, pero también está el ballet que nos acompaña Arturo Medeiro. Ahí están los chicos, con todos los ánimos. Me enseñaron unos pasos también ahí a bailar. Nicole, yo le invito a que usted pase donde está el balón que usted le va a explicar a los chicos. Chicos, ponga atención a la tía Nicole porque ella le va a explicar cómo se patea para el arco. Sí. Pero. Está el mundo también. El arco no está solo. No está solo, a ver. Hoy, como portero del arco del show de goles de Bolivisión. ¿Quién nos acompaña? Con esa energía que tiene. Eso. Con ese pelaje. Muy bien. ¡Leoncio! Le damos la bienvenida a Leoncio. Leóncio. No extrañamos. Música para Leoncio porque va a bailar al arranque. Eso. Vamos, Leóncio. Dale, 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 leóncio. Oigan, Leóncio. Leóncio se me está acercando mucho. Apareció bailarín, Leóncio. Leóncio. Tranquilo, por favor. Por favor. Venga, hacia el arco. Por favor. A ver, el mundo y la tía Nicole les van a explicar cómo se patea. Atención, chicos. El mundo nos va a dar el ejemplo muy claro. Porque ustedes tienen que... Atención. Ahí está la marca, obviamente. Usted tiene que... ¿Dónde está la marca? De este lado. Véngase por acá. Ahí está. Ahí está la cámara, no la de por la espalda. Entonces, cuando decimos nosotros a la cuenta de... No, sin impulso, ¿no? Desde ahí. Yo se me entra. Yo se me entra. Véngase por acá. Ahí. A la cuenta de 3, 2, 1. Epa, así. Así de claro. Sin discuso. Eso es. El show de goles empieza entonces. Arrancamos. Escuela de Fútbol Atlético Baracal. Su primer participante. Se alista. Va a disparar. ¡Uy! Nada, nada. Atención. Vamos con la escuela de fútbol. La cantera. La cantera. Rapidito. Vamos, la cantera. El representante. Ahí está va a disparar. ¡Uy! Casi entra el balón. Muy bien. Sin impulso a los chicos. Ya, desde donde está el balón, sin impulso. Explíquenle, 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 por favor. Sin impulso. Sin impulso. Sin impulso. Sin impulso. Sin impulso. A ver, atención. Desde ahí, desde ahí solamente patea. No se impulsa. Ya. A la fuerza de 3. Pero es chiquitito, pero no. La barra Atlético Guaracal, ¿dónde está? ¡Vamos! ¡Gol! ¡Gol! ¡Eso! ¡Ace Atlético Guaracal! Mira cómo festeja. La escuela de fútbol. ¡Qué golazo, Dios mío! Mira el festejo de 11 de los altos. Mira. Mira, ¿cuántos años tiene? 11. Quiero conocerlo, Nicole. Preséntemelo al campeón. Ahora ya está. Al goleador de la mañana. Hola, campeón. ¿Cuál es tu nombre? Cristian. ¿A quién le dedicas el gol? A Nicole. A Nicole dice. Gracias, campeón. Vuelve a su lugar. Uno para la escuela de fútbol de Guaracal. Muy bien. Oiga, Nicole. ¿A quién? Le toca a Tim Roca. A ver, otra vez. Sin impulso, campeón. Sin impulso. Péguese la pelota. Ven, acérquese, por favor. Sin impulso. Ahí. Va a disparar. 3, 2, 1. ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¿Qué pasa, Leóncio? No puede atajar ni una. No atajar ni una, Leóncio. No atajar ni una. Muy bien. Vamos por el colegio. Bravo. Michael, ¿cuántos años? El 19. ¿Hace cuántos años usted viene practicando karate? Hace dos años. Practique fútbol, porque también le va muy bien. Bueno, gracias. Muy bien. Vamos a continuar. El colegio, Nicole. El colegio. Por acá está el colegio Arturo Medeiro. Véngase por acá tu nombre. Michael. Vamos, Michael también. Sin impulso. Michael, sin impulso, Michael. Muy bien. 3, 2, 1. Va a disparar. ¡Uy! Se la atajó, Leóncio. Por poquito, por poquito. Seguimos. Casi, casi. ¿A quién más tenemos? La cantera. El próximo de la cantera. Bien. Ahí está, listo. Vamos con el capitán del equipo. Con la gorra. 3, 2, 1. Va a disparar. ¡Uy! Casi, casi. Entre el balón. ¿Hay más? Ahí más. Guaracal, vamos. La escuela de fútbol, Guaracal. Vamos, Guaracal. Ahí está, con las chuteras rojas. 3, 2, 1. Con la chuteras verde. Dispara. ¡Uy! ¡Qué cañonazo! Leóncio está haciendo de las chubias. Se anima. Se anima. Vamos, el colegio. Muy bien. Ahí está. Las damas. Torno de las damas. 3, 2, 1. Dispara. ¡Uy! ¡Qué atajada! Perfecto, Leóncio. Team Roca. Atención. El Team Roca se prepara. Pone la mirada fita en el arco. 3, 2, 1. Para disparar. ¡Uy! Al palo, al palo. No pasa nada del palo. Casi. Oiga, está con todo Leóncio en este viernes. La selección argentina quiere convocar a Leóncio. Vamos, la escuela de fútbol, Guaracal. Atención, las damas, torno de las damas. Vamos, las chicas. Vamos, a las damas. Va a disparar. Dispara. ¡Uy! ¡Casi! ¡Casi! ¡Casi entra! ¡Vamos! ¡La cantera! ¡Vamos por la cantera! La cantera. ¿Quién se anima? ¿Quién se anima de los chicos? Hoy se van a Chile. Sí, a un campeonato. Va a disparar. ¡Uy! Casi entra el balón. ¡El colegio, el colegio, el colegio! Hay que mejorar la puttería, a ver. A ver, ¿cómo le va el colegio Arturo Medeiro esta mañana? ¡Una, tres, dos, uno! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos con el colegio Roca! ¡Ahí está, ahí está! Ya nos vamos, por favor, con el show de goles. La pelota, Leoncio, ahí está. ¡El último tiro! ¡El último tiro! ¡Sispara! ¡Uy! ¡A la cantera! ¡Fue al marco urbano la pelota! Estoy aquí con el profe Lorgio López. Permítame un segundo de la escuela de fútbol de la cantera. Los chicos se van a Chile, profe. Bienvenido. Sí, agradecerle nuevamente. Hoy partimos a Chile con la ilusión de hacer las cosas bien y traer una Copa a Bolivia. Cuénteme, ¿cuántos chicos participan? Forman parte del equipo de 18 jugadores y luego el cuerpo técnico que me acompaña. ¿Y cuáles son sus rivales, profe? Les cuento que en el grupo que hicieron el sorteo de los Tocalaú de Chile, Montepatria, que ya tuvimos la oportunidad de jugar una final con ellos. Y luego una semifinal que jugamos con un equipo también de Chile llamado Las Cabras. Perfecto, nos vamos al corte con esta información. Y ya volvemos aquí con más en la revista El Día de Bolivision. ¡Aquella vez éramos diez, ahora somos unos cuáles! ¡Aquella vez éramos diez, ahora somos unos cuáles! ¡Aquella vez éramos diez, ahora somos unos cuáles! ¡Suscríbete al canal! Glorificado sea el que por mí pelea Glorifica con los timbales Címbalos que son resonantes Voces que son angelicales Que todo lo que respire cante Ya la vamos Dios Que todo lo que respire cante Ya la vamos Dios Que todo lo que respire cante ¡Bravísimo! Véngase por acá, por favor Me voy a venir por el medio Se quedan ahí muchachitas Porque está hermoso El pastor nos visita hoy día Tito Carrizales de la Iglesia Manantial de Vida Bienvenido a la revista El Día Un placer bonito estar aquí compartiendo con ustedes Un saludo cariñoso para toda Santa Cruz Para toda la familia Para todos los niños que están en su casa Dios les bendiga grandemente 40 niños que nos han visitado hoy No solamente Panderos como hemos visto Sino también de teatro Así es, la verdad que como Iglesia del Señor Estamos haciendo un trabajo con los niños Es bonito verlos danzar, saltar para el Señor Y también hacer teatro, servirle al Señor Eso es lo más importante Preparar a nuestros niños para un futuro mejor Perfecto, entonces ahí está el pastor Tito Carrizales Quien hoy le vamos a pedir a nuestras niñas que se puedan retirar Y vamos a llamar a todo el grupo de teatro que hoy está presente Y también en este momento lo vamos a tener a nuestro mariachi Quien nos va a cantar hoy un delicioso tema Hay un mariachi por cierto Así es, estamos celebrando La verdad que ayer era el cumpleaños de mi esposa También el cumpleaños de su esposa Así es que queremos dedicarle a nuestras esposas Y desearles mil felicidades Dios les bendiga Y a todos ¿Qué canción? ¿Cuál es la canción? En tu día En tu día Lo dejamos entonces cantando este hermoso tema Suelte la música Muchas felicidades en este día tan especial de su cumpleaños Para Gisela y Sandra y para todos los cumpleañeros Celebremos con gusto señores Este día de placer tan dichoso Que tu santo se encuentre gustoso Que tu santo se encuentre gustoso Vive, vive con gusto señores Este día de placer tan dichoso Que tu santo se encuentre gustoso Y tranquilo a tu fiel corazón Y bendiga este día aventuroso Y bendiga la prenda que adoro Hoy los ángeles cantan en coro Por los años que vas a cumplir Muchas felicidades en tu día tan especial de tu cumpleaños Que Dios te coma Que Dios te coma Que Dios te coma Que Dios te coma En coro, por los años que vas a cumplir, las estrellas se visten de gala, y la luna se llena de encanto, al saber que hoy es día de tu santo, Dios bendiga este día de placer. Solamente un recuerdo ha quedado, de la infancia que al fin ya pasó, celebremos este día tan dichoso, tus amigos, parientes y yo. Muchas gracias. Muchas gracias. Estamos aquí con el Team Roca, justamente, y la instructora de Kid Boxing, la señora Marcia Roca. ¿Cómo le va? Hagan la invitación para todos. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Quería yo aprovechar esta oportunidad para invitarlo. Estamos nosotros ubicados en el barrio La Estrella, parada final del Trufi y el Dorado. Perfecto, Team Roca en las vacaciones. En las vacaciones hay horarios de 10 de la mañana a 12 del mediodía, y de 4 de la tarde hasta las 9 de la noche nos quedamos. Perfecto, y con este deporte y esta invitación, nos despedimos. Chao, Santa Cruz, hasta el día lunes, un placer tenerlo. Chicos, bajen, vénganse por acá, se acabó la revista El Día. Chao, hasta el lunes. Más, cuando se pone a bailar, estoy igual, vuelve loco a los demás, lo verás, estoy igual. Acarícame despacio, hasta que salga el sol, y más, quiero verte nación, y más. Es que yo quiero más, y más, y más, quiero besos en toda cabeza.